Hola, soy Peter y el pack de hoy es suave. Vamos a arrancarlo con altura. ¿Vas a empezar a tomar el sol y quieres coger un bronceado así muy homogéneo, muy rechulón y además tener la piel muy suave? ¿Estás pensando en depilarte alguna parte del cuerpo o todo el cuerpo y quieres que te quede la piel perfecta y que no te salga ni un maldito grano? ¿Tu piel acaba de pasar por una crisis llena de ronchas y ahora quieres pulirla y dejarla lisita y suave? Pues si quieres que yo te dé la solución, vamos listo. Bienvenido a todo el mundo otra vez a este canal, un vídeo por el que os pregunté en el vídeo del miércoles pasado donde os enseñaba novedades de Lash, que por cierto, voy a dejar el enlace saliendo por aquí, que hace mucho tiempo que no os digo, en el vídeo que grabé que ahora va a salir por aquí la etiqueta para que pinchéis vaya ya, ¿eh? Os lanzaba una pregunta a ver si queríais saber cómo me preparo yo la piel para estas fechas y la verdad es que tenía intención de hacer el vídeo más adelante y pensé que me contestarías dos o tres, pero es que me habéis dicho un montón, Peter, cuéntanos, Peter, cuéntanos. Y si el Peter Editor se agobia recortando todos los comentarios y poniéndolos por aquí, pues iros al vídeo del miércoles y os leéis a vosotros mismos que lo mejor, lo mejor que tienen los vídeos que yo grabo, para mí, son vuestros comentarios. Lo que os decía al principio del vídeo no es coña, esto que os voy a contar es lo que yo hago en esas tres situaciones, de forma más o menos intensa, pero básicamente es lo que hago, me funciona, lo hago desde hace muchísimo tiempo, si me seguís por redes y me seguís por Instagram, que soy Peter Pack, seguro que en alguna ocasión ya lo habéis visto por allí y tal vez por aquí en algún vídeo de estos donde os hablo del SPF o donde saco alguna crema hidratante que he gastado, probablemente os cuente estas cosas. Pero vamos desde el principio. Cuando quiero prepararme la piel porque voy a esfoliarme, o cuando quiero prepararme la piel porque voy a depilarme todo el cuerpo o gran parte del cuerpo, pues si es que de cuello para abajo me lo quito todo, o cuando mi piel acaba de pasar una crisis de estas de dermatitis que me quedan trozos más descamados, trozos más suaves, en fin, que tengo la piel irregular, suelo hacer esto siempre. Me esfolio, pero me esfolio del modo en que os he dicho 150.000 veces. Me esfolio con suavidad, pero antes, muchos días antes, en este caso llevo semanas porque como me he tatuado gran parte del cuerpo, la verdad es que llevo como cuatro semanas poniéndome crema hidratante a diario una o dos veces. Yo os voy a soltar que lo hagáis mínimo una semana, 10 días. Antes de esfoliaros, hidrataos la piel. Yo si me la hidrato por la mañana, uso una hidratante más ligera. Os enseño esta de Rituals porque es la que estoy usando ahora mismo, que por cierto fue un regalo. Le queda un culito. Bueno, es que he gastado kilos de crema hidratante ahora en estas cuatro semanas. Huele que te corres las patas abajo. Hidratante como esta y poca o ninguna. Pero quiero decir, una hidratante ligerita, una hidratante que te la das y al poquito tiempo ya la ha absorbido la piel y ya puedes vestirte y hacer tu vida normal. Pero si me voy a hidratar por la noche, uso una hidratante bastante, bastante más nutritiva. Y ahí sí que tiro siempre de las de Lush. Que aunque tarda bastante más en absorberse, la piel queda mucho más hidratada y mucho más nutrida. Tampoco hay ninguna hidratante como esta en el mundo. Cuando han pasado varios días, es hora de planificar la esfoliación. ¡Ay, Peter, qué complicado, qué complicado! Pues no lo hagas. Esfoliate con una lija de 25. ¿Qué quieres que te diga? Fuera rollos. Yo sé que mi piel está preparada para planificar la esfoliación. Cuando tengo la piel, bien, cuando tengo la piel suave, cuando me la noto hidratada por todas partes, la parte del codo exactamente igual que la del antebrazo. Quiero decir que no me vea zonas más resecas, menos resecas, en fin. Que tengo la piel ya guay. Y esto me lo suelo mirar siempre después de la ducha. O sea, cuando yo me ducho y me he secado entero, yo me miro la piel. Y si no me queda ninguna zona reseca, quiero decir que no tengo, suele ser la zona de los codos. A mí esas zonas se me resecan bastante. Vamos, que yo tengo zonas donde mirar y cuando las veo que están súper hidratadas, o sea, que están uniformemente hidratadas con el resto del cuerpo, ya estoy preparado para esfoliarme. ¿Por qué lo hago así? Bueno, cuando vamos a esfoliarnos, vamos a quitarnos las células muertas que están flotando por la capa de la piel, o sea, por encima de la piel, ¿vale? Pero también vamos a rascar y nos vamos a llevar por delante esas escamitas que no están del todo despegadas. Tengo la sensación que si están bien hidrataditas, cuando esfolie se va a romper la parte despegada y se va a ir. Y tengo la sensación de que si lo hago con la escama sin hidratar, me va a pasar exactamente lo mismo que cuando me quito un padrastro y me hago una herida hasta aquí. Pues eso a nivel microscópico, pero multiplicado por 50.000. Y aparte de que es la impresión que tengo con todas estas cosas que os estoy contando, luego, no, me sale en grano y tengo la piel teta. Planifico la esfoliación. Ahora mismo tengo dos esfoliantes que me están esperando. Digo que me están esperando porque llevo un mes esperando hacerme esto. Uno va a ser este fresquísimo, el Magic Crystal de Lash. Y el otro que quiero gastar es los... Cuando yo digo que la línea Sakura de Rituals es mi favorita, es porque es mi favorita. Esto tiene esto un poquito de roña porque como hace tiempo que no te gustó y está ahí pillando de todo. Me queda como un tercio y lo quiero gastar. Así que probablemente tire primero de este de Rituals para gastarlo y luego me vaya al Magic Crystal. Atención que todo esto son trucos del almendruco, piel perfecta, nada de granos. Me voy a la ducha, me enjabono y me enjuago antes de esfoliarme. Quiero que esté mi piel limpia porque probablemente en alguna zona me emocione, rasque más de la cuenta y agreda la piel de forma que aunque yo no lo vea, posteriormente igual pues es una zona que al haberla agredido más igual se me infecta o ahí me pueden salir granitas y tal. Por si acaso quiero mi piel limpia para evitar al máximo estas cosas. Espero que el Peter del futuro también se haya ido a la bañera y esté enseñando esto un poquito gráficamente porque si no... Luego me cojo un buen pegote de esfoliante, me lo froto por las manos y comienzo a esparcirlo por todo el cuerpo. Y a esparcirlo acariciando la piel. Quiero decir, el trabajo de esfoliación tiene que hacerlo el esfoliante, no la mano. Yo procuro apretar solo en aquellas zonas más difíciles como codos, pies y rodillas. Por el resto del cuerpo solo acaríciate. Que igual tienes la sensación de que no te estás esfoliando pero sí, estás arrastrando toda la capa de piel muerta que tienes. Te frotas bien por todo el cuerpo, por todos los rincones, por las axilas, bueno por el pubis, por todos los rincones de tu cuerpo. Cuando te hayas exfoliado, te enjuagas con agua, vuelves a darte un poquito de jabón, muy poquito, lo justo para que se vaya todos los granitos ya sea de sal o de azúcar o del grano con el que te estés esfoliando. Te enjuagas bien y chimpum. Este proceso de esfoliación yo lo suelo repetir a los 4 o 5 días y lo suelo hacer como 3 o 4 veces. Quiero decir, igual me esfolio 3 o 4 veces de esta manera en cuestión de un par de semanas. Si te quieres afeitar el cuerpo entre la primera y la segunda esfoliación, te afeitas. Quiero decir, si hoy te has esfoliado, mañana te afeitas y pasado mañana o al otro, vuelves a esfoliarte. Y cuando pasen otros 2 o 3 días, vuelves a esfoliarte. Esfoliate de esta manera que tardas mucho menos, agredes mucho menos la piel, evitas que te salgan granos y al repetirlo 2 o 3 veces, la piel te queda mejor que si lo intentas hacer de golpe la primera vez, frotándote como si no hubiera mañana, como si te quisieras dejar la piel transparente. Una vez terminado el proceso, el hecho de mantenerlo depende de ti. Ponte crema una vez por semana o un par de veces por semana o cada día o usa aceite de ducha que lo puedes usar casi cada día si te da la gana. Impepinable cada vez que vuelvas de tomar el sol. Te duches y te pongas tu after soon, posteriormente te pones tu hidratante. Y todas estas cositas me sirven a mí. Para que no me salgan granos y me he depilado, para tener un moreno uniforme, salvo si solo tomo el sol boca abajo o boca arriba, ¿vale? Que no se me queda el moreno a ronchas. Y luego lo que os he comentado antes que me pasa de vez en cuando, que de repente mi piel se vuelve hipersensible, me salen ronchas y cuando se van, pues me dejan unas clapas desérticas en todo el cuerpo. Y si lo dejo que se vaya solo, pues tarda dos meses por lo menos. Yo le doy una pequeña ayudita con esto y se me queda la piel teta en un par de semanas. En un par de semanas no parece que yo haya pasado por un brote de zarna, y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Cuéntame abajo si crees que es lógico y que puede funcionar. Cuéntame si serías capaz de hacerlo. Si tienes algún truco súper infalible, también ponlo por ahí abajo. Si eres de los que les gusta esfoliarse, explícalo también por ahí abajo si quieres, pero yo te recomiendo que en vez de esfoliarte de esta manera, tan de tarde en tarde, hagas tus procesos de esfoliación en dos, tres veces, que te va a quedar la piel que te mueres. Recordemos que cuando estamos esfoliando la piel, la estamos agrediendo. Vamos a hacérselo con un poquito de cariño, con un poquito de mimo. Y vamos también a suscribirnos al canal si no estamos suscritos, y a ponerle un dedito arriba o un dedito abajo, lo que os salga de... ¿Sabéis lo que digo, no? Veniros conmigo a Instagram si queréis, y que os digo buenos días, vida amiga, cada mañana. Y ahora os mando un mogollón de besos con todo el cariño del mundo, y el abrazaco de dos vueltas, suave, 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 viene por aquí. ¡Suscríbete al canal!